¡Hola, hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Como pueden ver por título, hoy día se trata sobre el maquillaje. Por ejemplo, hay momentos en que estamos agripadas, como por ejemplo, hoy yo estoy agripada. Y hay momentos en que no quieres verte así, no quieres verte con los ojos decaídos, no quieres verte como que, la verdad, enfermita, ¿no? Así que el día de hoy vamos a hacernos un maquillaje para no vernos tan decaídas, tan demacradas, con los ojos caídos. Así que, bueno, chicas, vamos a comenzar a hacer este tutorial. Aunque estoy estornudando por momentos, entonces tengo que cortar. Pero, este, bueno, vamos a ver qué nos sale. Y vamos a transformar este rostro que está decaído el día de hoy. Y vamos a vernos más alitas. Así que comenzamos con el tutorial. Comenzamos con un primer. Yo voy a estar usando este de aquí, que es el de Can Make. Y vamos a ponerlo en todo nuestro rostro. Bueno, un poquitito, ¿ok? Porque tiene un poquito de color. No es, este, translúcido. Que lo voy a poner de esta manera. Bueno, luego que hemos puesto el primer, ya puse en estas partes. La puse en la partecita donde quiero que ilumine. Porque hay partes como que tú te pones un poquito de corrector y hace que ya no te veas tan, bueno, esta parte como que muy oscurita. Y la verdad lo que yo quiero es como que dar esa luz que necesitamos para no vernos tan enfermas. Así que voy a estar utilizando mi base que yo utilizo, que es esta de E.L.F. Le aplicamos esta base. La verdad que estoy estoy mal. No sé, me gripe de la noche a la mañana, porque de la noche he estado bien. Voy a poner esta base, que es de E.L.F., como les digo. Es la Flawless, creo. Y voy a estar poniendo con esta brochita de look, que la verdad me gusta mucho. Y pues quiero sellar todas mis imperfecciones sin ponerme tampoco tanto producto. Porque como vamos a estar agripadas, bueno, como estamos agripadas, tenemos la costumbre de que si estamos muy maquilladas, vamos a estar quitando todo el maquillaje del área de la nariz. Entonces, no quiero empaparme de mucho maquillaje, pero sí quiero darle esa luz que sí necesito para no verme tan decaída. Ay, Dios. No logré mis cejas. Bueno, ahora vamos a aplicar. Se me caen los mocos. Creo que justo me enfermé. Exacto, porque justo la chica me vio pedir esta maquillaje. Y no sé, me enfermé. Ay, los mocos. Bueno, ya que tenemos la base, voy a utilizar un poquito de la base de Dermacol. Solamente voy a aplicar unas gotitas nada más de esta base de Dermacol, porque esta base de Dermacol es muy fuerte. Entonces, vamos a aplicar poniendo unos tres puntitos aquí y la voy a poner como que un poquito agarrando la nariz. Sasha, está aquí me toca la puerta. Bueno, ya que tenemos este corrector, ahora con esta brochita voy a ir difuminando en esta área que quiero que le dé luz para que no se vean mis ojos como que muy apagados. Entonces, vamos a poner aquí y lo que sobra lo voy a estar aplicando lo que es de mi párpado para ya no aplicar lo que es una prebase para la sombra. Ok, igual aquí hacemos lo mismo. Solamente con un poquito nada más de corrector, porque como le llevo este corrector es bien este... bien fuerte. Ok. Ok, ahora que ya he puesto, ven que en la área de aquí puse corrector, entonces se ve como que un poquito más claro. Ya no me veo como que con la vista muy apagada. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es poner un poquito de polvo translúcido. Voy a estar usando este de MAC. Puedes utilizar cualquiera. Con una brocha pequeña tengo que dar a poquito porque si no empiezo a estornudar por el mismo polvo que a veces aplico y aquí no le pase. Porque cuando aplicamos el polvo translúcido pasa ese problema. Yo estornudo mucho cuando me aplico y sea que esté con gripe o no estornudo. Entonces vamos a poner sellando aquí. Y también voy a estar aplicándolo por otras zonas para que no se vea un poco brilloso el rostro. Porque por si tengo la piel grasosa entonces hay áreas que se me ponen como muy brillosas. No sé si a ustedes les pasa. Y a veces no me gusta porque a veces me quiero tomar una foto y como que sale un iluminador natural por aquí y se ve medio feíto. Pero bueno. Suerte a las chicas que tienen la piel seca. Un poquito seca, ¿no? Voy a estar usando este bronzer y vamos a darle un poquito de forma a nuestro rostro. Yo utilizo esta brocha que es grande y suelta. La verdad me gusta. Y bueno. De esta manera tapamos un poco la señora papada y vamos a a dar con todo. Pero ahorita ya me está dando ganas de estornudar pero estoy con todo el malestar que ya se imaginarán ustedes cuando uno está gripada nos fastidia el cuerpo nos duele la cabeza ay no me a veces como dice te tumba a la cama ¿no? Pero a veces como quiere salir entonces no quiere salir así entonces para esto pues estoy haciendo un maquillaje que no sea así. Pero sí me gusta darle contorno al menos al rostro. Luego voy a utilizar lo que es el rubor que es importante para darle un poquito de vida a nuestro rostro también. Yo ya había hecho mis cejas y el día de hoy las hice con el de NYX Vamos a ponerlos en las manzanitas esta vez no lo voy a poner como que así esta vez lo voy a poner un poco más hacia los lados nada más hacia aquí como que hacia abajo no hacia arriba como lo suelo hacer Ahora lo que yo hago si es que por A o B te pasas un poquito aunque yo no quite muy bien el polvo entonces vamos quitando Ahora voy a usar una sombrita esta es de Bisú y con una brocha pequeña voy a tomar una sombra café y la vamos a poner aquí abajo pero vamos a aplicarlo de la mitad hacia afuera igual aquí hacemos esto ahora que ya tenemos esto lo que si voy a hacer es ponerle un poco de luz en la área del lagrimal para que se vean como que los ojos como que más abiertos y no se vean tan cerraditos porque si no pues tenemos que darle luz eso es para eso yo voy a utilizar un iluminador como este que es de Diamond este es para la nariz para hacer contorno de nariz y eso pero yo lo voy a utilizar para darle luz a mi lagrimal bueno chicas ahora para agrandar un poquito o al menos que nuestros ojos se vean bonitos pero que sean sencillos sin ponerle mucha cosa voy a utilizar el delineador este de Sailor Moon y lo que yo voy a hacer es un delineado muy pequeño que vamos a a delinear como vieron aquí tengo un poco de sombra que jalé de la mitad hacia afuera entonces de esta manera ahí es lo que yo me voy a hacer que me voy a guiar ok ahora lo que hago es rellenar así bueno chicas ya que tenemos lo que es nuestro delineado ven que el delineado está muy sutil porque está de la mitad hacia afuera entonces eso lo que hago es para que no se vea tan exagerado el maquillaje e incluso no estoy poniendo nada de sombra aquí arriba pero en el caso de que si quieras poner ya depende de ti depende de gustos pero yo pienso como que para hacer una para como que ver los ojos más abiertos y más bonitos y más despiertos en este caso que es cuando estemos agripadas este ponerlos luz creo que es lo que lo más favorable también para no vernos tan demacradas tan decaídas como que con sueño todo nos pasa en ese momento así que yo voy a rizar un poquito mis pestañas bueno las pocas que tengo voy a rizar voy a rizar voy a rizar igual acá voy a rizar porque lo que voy a hacer es que no voy a pasar pestañas postizas esta de acá está medio afloja por eso que lo hago varias veces no voy a pensar que estoy torturando mis pestañitas y ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas que es de Kosh que bueno se ha convertido en una de mis abuelitas porque la verdad funciona muy bien y la verdad me fascina bastante entonces vamos a poner esta me gusta porque siento que como que las alarga un poquitín un poquito las pestañas y ustedes mismo ven que yo tengo muy poquitas pero creo que esta máscara está haciendo un poco de efecto porque recuerdan que les dije que esta máscara es para que crezcan las pestañas pero yo siento que si están creciendo un poquito como que se están poniendo un poco largas y miren ustedes al menos se ven un poquito más mis pestañas no me vayan a ver el moco que tengo ahí adentro ok chicas ahora pasamos máscara por aquí también un maquillaje como para al menos no vernos así tan decaídas porque ustedes ven que a veces cuando estamos agripadas la pieza nos ve como que un poco en la área de la parte de la nariz se ve así bien rosada se pone roja y la verdad ya puse máscara y pueden ver más o menos la diferencia como que siento como que si me ayuda la máscara y puse también un poquito aquí abajo como para que los ojos los haga más más grandes y no se vean este decaídos cuando al principio del video si se me sentía demasiado enferma aunque si estoy enferma pero al menos el maquillaje te disimula un poquito entonces es lo bueno voy a ocupar un poco de lápiz negro y el lápiz negro lo voy a poner en esta área de aquí arriba esto va a ser para que para que a la hora este esto nos va a ayudar a que se vea la parte de arriba más levantada la parte de arriba se va a ver como que más este se va a ver más más cargadita más rellenita entonces eso nos va a ayudar a que esa parte se vea como que más más levantado los ojos vamos a pasar un poco del lápiz agarrar un poco esta este peinecito y lo que voy a hacer es peinar un poco las pestañas porque siento como que se están pegando un poco porque a la hora que he agarrado esta parte así sentí eso ahora voy a delinear mis labios con este lapicito que este se llama Luna de Gerard y la verdad me gusta voy a delinear para poder usar mi labial y el labial que voy a utilizar va a ser cremosito no va a ser en acabado mate entonces para eso vamos a delinear aquí están haciendo un poquito de escándalo en mi caso este labial es el que voy a utilizar este se llama Between Between The Sheets es entre como que un naranjita bueno ya ustedes si quieren ponerse un labial más encendido más encendido bueno chicas ya que estamos por casi acabar este maquillaje este es el maquillaje de recuperación así que ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de iluminador a mi me encanta utilizar iluminador y ustedes saben que me encanta que se vea un glow ahí y la verdad sigo de utilizar hoy día y voy a utilizar solamente este mismo de que viene aquí para la nariz entonces vamos a aplicar en la parte alta ok aquí voy a utilizar un poquito aquí el área de la nariz bueno llegan a casa si ustedes gustan si no lo dejan ahí y bueno chicas así es como acaba este maquillaje le puse lo que es iluminador para que el look se vea así como un poco fresco y bueno eso creo que sería todo chicas y si estamos un poquito apagadas es por la misma razón porque estoy un poquito este con el cuerpo que me duele un poquito por la gripe así por eso tengo un poquito rosado aquí un poco el área de los ojos por lo que estoy así pero este este video me había pedido una chica que porque no hacía un maquillaje para las chicas que están agripadas para las chicas que están enfermitas y que quieren verse bien si es que en el caso tal vez tengan que salir o algún lugar y quieran verse bien a pesar que están enfermas o están agripadas o estás con tos o lo que tú tengas en ese momento es para al menos sentirte bien y poder salir y al menos no preocupar a los demás con verte la cara toda demacrada cansada y todo eso así que creo que eso sería todo chicas espero que les haya gustado les haya ayudado porque el maquillaje es que lo pueden utilizar en cualquier ocasión porque es más fácil y pues traté de no poner mucho polvo en la parte de la nariz en esta parte porque si pongo mucho polvo en esta área hace que estornude mucho y en ese momento si estornudo una vez no voy a parar de estornudar hasta hasta que toda esta parte se me ponga como un tomate así que bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado cualquier otra petición que ustedes tengan en el canal por favor déjenmelo aquí abajo en comentarios que yo voy a pasar a regalarle corazones así que chicas cuídense les mando un besito y gracias por ver y gracias por ver